¿Qué tal mis amigos? Buen día, soy Jorge Garduño, presidente del Club King Ranch, Club Organizador. Y los invito a que hoy vean algo de lo que nos acompañó y algo de lo que tenemos en casa. Y que la máxima velocidad nos acompañe, señores. Que la máxima velocidad nos acompañe. Son los que están llegando a los parámetros, fíjense, en este lado que nos estamos esperando. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. ¡Maldita sea el amor! ¡Maldita sea el amor! ¡Maldita sea el amor!